Imagínense que un expresidente, la vergüenza para los mexicanos, el presidente Calderón no podía tomar decisiones, síguele, sin, regresa, su ministro delinquente. ¿Quién? Es de seguridad, García Luna, expresidente de Francia. Entonces, pues no es nada más los medios, es una crisis de los políticos. El secretario de Seguridad, dijo ministro del Interior, que sería en todo caso el secretario de Gobernación. Yo quisiera que me hagan el favor, yo hablo francés, regrésenlo. A ver. No, regrésalo al principio porque quiero ver algo. Imagínense que un expresidente, la vergüenza para los mexicanos, el presidente Calderón no podía tomar decisiones, síguele, sin, regresa, su ministro delinquente. ¿Quién es de seguridad? García Luna, expresidente de Francia. Entonces, pues no es nada más los medios, es una crisis de los políticos del antiguo régimen. Y así muchas otras cosas. Entonces, no está mal que todo esto se esté ventilando. Bueno, esta historia de la aprehensión de la señora Florence y el montaje no se conocía. La mayoría del pueblo no sabía que era un montaje. Estos temas se ocultaban, como se siguen ocultando muchas cosas que tienen que ver con el antiguo régimen. Oye, han escuchado ustedes, que conste que no me gustan las estridencias, pero cuando se trata de un personaje del antiguo régimen, los medios convencionales guardan silencio, no abordan el tema. Bueno, así como este asunto, debería ser un escándalo el que estén queriendo desde el INE castigar a periodistas o a quienes opinan en las redes sociales. No entendí nada. Y debería ser un escándalo que la fiscalía le niegue información al INE sobre el evento de su hermano, Pío López Obrador. Hace rato hablaba de que qué tal si se les escapaba un delincuente de cuello blanco. Claro. No, pues este no será de cuello blanco, será de guayabera, porque allá hace un fin de calor en Tabasco. No usan el cuello blanco y rígido. Pero, ¿cómo tiene ese descaro, esa, como dicen, esa cachaza, esa cara dura? Pero espérame, Carlos, déjame terminar, coño. De hablar de eso, cuando ahorita, ahorita, apenas ahorita, el INAI le ha ordenado a la fiscalía que sí le entregue al INE porque esos dineros, se dijo, eran para la causa de Morena. Entonces, hay que comprobar si efectivamente... Y el INE le pide información a la fiscalía y la fiscalía le dice que no. Llevan meses haciéndose, güeyes, y no le sueltan la información. Y el señor no tiene el mínimo pudor para reconocer que hay un asunto pendiente con su hermano. Si todos lo vimos, que le estaban entregando las bolsas de papel de estraza con chorro de lana. A ver, Carlos, perdóname, ya hablé mucho. Ya, me voy a callar el resto del tiempo. No, y el carrusel que hizo su secretario particular. Ah, aparte, 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 sí. Entonces, esos no le importan. Y sigue hablando de que nosotros, los medios, no hemos retomado. Bueno, perdón, no quiero ser vanidoso, pero ahí están los reportajes que hicimos durante mucho tiempo. Ahí están. Aguas Blancas, Acteal, con los panistas y con los turistas. Que no fuimos críticos, por amor de Dios. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, y debería ser un escándalo, dice Mario Eugenia Yáñez, que Florencia Serranía trabaja en Conacyt y no responda por el desastre de la línea 12. Claro. La desaparecieron. Claudia Sheinbaum la desapareció cuando la línea 12. La señora, ¿te acuerdas? Ya no se volvió a presentar en público. La escondieron. A ver. Y ahorita ya está cobrando. Cuando se destruyó lo de la línea 12, no fue Sheinbaum, no fue el presidente, ni siquiera veré la tragedia. A la semana dijo que en diciembre iba a estar circulando. Sí. Otra mentira. Sí. Porque ya va a ser diciembre y no va a estar lista ni de broma. A lo mejor está para junio o julio. Sí. Del próximo año. Este, ¿dónde está el presidente cuando hay tragedias? Dice que no le gustan las fotos, que porque eso es hipocresía. Y que eso nada más lo hacían los neoliberales y los conservadores, de andarse tomando fotos en las tragedias. Él no está, no está para eso. O sea, lo que quiere decir López Obrador es que si había una inundación, el presidente se mojaba los pies hasta las rodillas y hacía así. Ricardo, veme. Ah, pero para lo que sí está, a ver si le buscas por ahí, si está la foto con el presidente del béisbol, hombre, de los gigantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!